Santiago, un hecho grave ocurre allí en calle Catedral, en pleno barrio Yungay. Una persona estaba al interior de su auto en horas de la noche y ahí, al interior de su vehículo, es que es acribillado una persona, esta víctima que termina falleciendo. Allí en el lugar están realizando las indagatorias personal de la brigada de homicidios, también la fiscalía ahí con todos los peritajes de rigor. Se presume que sería un vehículo que transitaba por calle Catedral. Al pasar ahí a la altura de calle Herrera, los sujetos que van al interior de ese vehículo es que realizan diversos disparos, varios estruenos se escucharon, incluso ahí comentaban los testigos y todos iban en dirección a la víctima que estaba al interior de su camioneta, ahí al interior de su vehículo y es acribillado. Estas personas finalmente se dan a la fuga y es por eso que también están siendo ampliamente buscados por la policía también determinar cuántas personas fueron, cuántos disparos allí, si es que solamente fue una arma la que se utilizó para este hecho. Eso sí también hay que determinarse que tiene que ver con algún tipo de ajuste de cuentas. Nada de eso está aclarado, lo está investigando allí, por supuesto, la brigada de homicidios. Tenemos declaraciones tanto del fiscal Felipe Olivares de la Fiscalía Centro Norte, también de la brigada de homicidios de la PDI. Pasamos a revisarlas también a continuación. Estamos investigando un procedimiento que se trataría de un delito de homicidio, ocurrido un poco antes de las 23 horas, aquí a nuestras espaldas. Tenemos un fallecido, una persona masculina, adulta, que aún no hemos identificado y que recibió diversos disparos por parte de sujetos desconocidos, que mientras él estaba a bordo de su vehículo, de una camioneta, le dispararon desde afuera del vehículo en numerosas oportunidades y le provocaron finalmente la muerte. Lo que tenemos hasta ahora es que efectivamente al parecer no habría sustracción de especies, estaríamos hablando por lo tanto solamente del delito de homicidio y se están realizando todas las diligencias con la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones, más el personal del LACRIM. Hasta el momento recibimos un llamado a la Fiscalía Centro Norte para concurrir a este lugar, a la calle Catedral, donde tenemos un cuerpo de una persona de sexo masculino, no está identificada hasta el momento, está a bordo de una camioneta y habría sido víctima de un delito de homicidio. Hasta el momento no tenemos establecida la dinámica de los hechos, ni el móvil tampoco del mismo, pero vamos a empezar a trabajar el sitio de suceso, a realizar diligencias de levantamiento de cámaras, a la entrevista de testigos, con la finalidad de establecer la dinámica del hecho y la identidad de los autores del mismo. Importante lo que dijo el fiscal, allí en el lugar no se sustrajeron las especies al interior de esta camioneta, por lo tanto no sería, o lo que se presume, lo que está investigando allí la policía, que no sería un robo lo que se produce, sino finalmente solamente serían estos disparos, estos sujetos que aparecen, llegan hasta ese lugar, hasta calle Catedral, allí con Herrera, donde finalmente le disparan a su víctima, estaba al interior de su...